La hija de Gianluca Bachi Charon Fonseca está hecha toda una ternura. Desde que Blue Jerusalema llegó a sus vidas, la vida le cambió para bien, evolucionando y haciendo realidad sus sueños, convirtiéndose Blue Jerusalema en el centro de sus vidas. Y recibe Blue Jerusalema a su papi, muy llena de emoción, tras estar este fuera de casa. Esto para Gianluca es su mayor alegría, y compartió el tierno momento con su hija, volviendo de donde sea y que me esperes gritando papá, expresó el multibillonario. Por otra parte, Charon Fonseca nos muestra cómo se divierte junto a su hija, la cual es una gran fanática de los zapatos. A la niña le encantan los tacones, tanto ponérselos ella, como vérselos a Charon puesto. Y mamá, ¿cuál se pone? Este. Yusa, mamá. No te preocupes, amor, te ayudo. ¿Sabes quién ven ahí? Lolo. ¿Qué tiene? ¿Una media? ¿De quién es esta media? Blah. Blah. ¡Guau! Sí, son guau. Muy pequeños. No, esto no es muy pequeño. ¿Te parece que este es pequeño? Sí. No. No se pueden poner, ¿ok? Estos se tienen que colocar ahí, ¿ok? Vamos a jugar con los rojos. Hermosos momentos en familia que tanto Charon como Yanluca adoran compartir. Una familia llena de amor por su hija, demostrando siempre que esta es su gran prioridad. ¿Qué opinas de esta linda familia? Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.